Tienen, que es la más regular, tienen otras de 990, 9866 y otro 9916 en las masas, es decir, por encima casi todas menos la de cinta con el 9866. Esta es la última actuación. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Muy segura, por lo menos se la ve muy segura, a lo mejor no es un ejercicio de los más difíciles que hayamos podido ver con la cuerda, pero a ella desde luego se la ve francamente decidida y eso siempre es muy bueno. Ha tenido notas Eugenia Paulina de 990, 9916, 9866 con la cinta ayer. Y va a tener una buena nota. Queda la última rusa de momento del grupito a China, a la que veremos posteriormente que no conocemos de nada. Número 25 le han dado Eugenia Paulina y sale ahora Irene Polivu.